En anticipación al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Ingenio ha iniciado los actos de sensibilización para conmemorar esta importante fecha. Como parte de la programación preparada por la Consejería de Igualdad y Diversidad, se han instalado pancartas conmemorativas en lugares emblemáticos del municipio. El balcón de las casas cositoriales, así como el puente de las Majoreras, lugar visible y estratégico al ser la entrada al municipio por Carrizal, lucen ya las pancartas que destacan la importancia de este día y que buscan concienciar sobre la necesidad de seguir trabajando hacia la igualdad de derechos y oportunidades. El Ayuntamiento de Ingenio aprovecha para volver a invitar a la ciudadanía a unirse a los diferentes actos que se llevarán a cabo en el municipio, enmarcados en la conmemoración del 8M, entre ellos el Taller de Ciberviolencia Machista, que se desarrollará en el IES de Carrizal, en colaboración con la asociación Opción AT y el AMPA Guaiza, en la tarde de este miércoles 6 de marzo a las 4 y media, bajo el título Haz clic en la empatía, no en el odio, di no al ciberacoso, o la representación este jueves día 7 de la obra de teatro Cantata a la Mujer, en el Centro Cultural Federicón García Lorca, con entrada gratuita.